Hola niños, espero que estén muy muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Me alegro mucho de que vengan con muchas ganas de aprender y de reforzar lo que ya han aprendido. Hoy les traigo dos canciones que hablan acerca de nuestro cuerpo. Disfrútenlas. Estos son mis pies, donde están mis ojos, aquí ya los ves. Esta es mi cabeza y esta es mi nariz. Tengo dos orejas para oírte a ti. Estas son mis manos y estos son mis pies, donde están mis ojos, aquí ya los ves. Esta es mi cabeza y esta es mi nariz. Tengo dos orejas para oírte a ti. Para oírte a ti. Saludar las manos, compañero. Saludar las manos, las manos, saludar. Saludar espaldas, compañero. Saludar espaldas, espaldas, saludar. Saludar mejillas, compañero. Saludar mejillas, mejillas, saludar. Saludar caderas, compañero. Saludar caderas, caderas, saludar. Saludar los hombros, compañero. Saludar los hombros, los hombros, saludar. Saludar coditos compañeros, saludar coditos, coditos saludar Saludar cabezas compañeros, saludar rodillas compañeros Saludar rodillas, rodillas saludar, saludar orejas compañeros Saludar orejas, orejas, saludar, saludar pulgares, compañero, saludar pulgares, pulgares, saludar, saludar meñiques, compañero, saludar meñiques, meñiques, saludar, saludar colita, compañero, saludar colita, colita, saludar, saludar las manos, compañero, saludar las manos, las manos, saludar. Gracias por ver el video